Hola a todos, les he ido si no tengo la voz de acuerdo, es que yo escribo y no carga bien, porque no tengo internet ahorita, bueno empecemos, les voy a decir algo Bueno, el programa que les puedo hacer es mañana y los programas del otro video que les están haciendo no están listas Y bueno, lo sé si no sale mañana, si significa que no tengo internet y bueno, les he ido todo el anuncio, bueno ustedes ya saben que de pronto repartirán mañana y nos vemos en el próximo video que, bueno adiós Se me olvido decirles que, también les pueden hacer preguntas a Animi y los otros personajes que salieron en el anterior video, bueno por fin adiós